El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Jesús, que nos llama a ser sus discípulos y discípulas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose vuelta les dijo Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no caiga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo éste comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él y con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada a negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Las exigencias de los discipulados en altas implican anteponer el amor a Dios y el renuncio del reino, la tarea del discipulado, a cualquier otro apego humano, inclusive no solo los afectos de familia, de parentesco, sino hasta la propia vida, dirá Jesús. Por eso, en este espíritu de renuncia, de desprendimiento, quisiéramos considerar seriamente nuestra opción de seguidores y seguidoras de Jesús. Hoy día, con la intucesión de San Martín de Porres, este hombre que también supo dejarlo todo para abrazar la vida de pobreza y de entrega religiosa, sea un estímulo a nuestro propio seguimiento maduro, honesto, pero radical de Jesús. A Él que nos ha invitado a seguirlo, a Él que espera nuestro sí, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sumo uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intucesión de San Martín de Porres, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!